Francisco Kiko Vega de la Madrid fue electo candidato para contender por la gubernatura del Estado mediante la coalición Unidos por Baja California, integrada por el PAN, PRD, PBC y PANAL, al obtener 7.098 votos que representan el 76.3% de los emitidos el domingo en la elección interna de ese partido. Héctor Osuna Jaime recibió 2.567 sufragios que porcentualmente representan el 24.7%. sostuvo el dirigente estatal del PAN, Sócrates Bastida Hernández, en una rueda de prensa ofrecida en Tijuana tras el conteo de los votos, donde estuvieron presentes los precandidatos. El día de hoy estamos muy contentos porque ustedes fueron testigos de la fiesta cívica que representa para Acción Nacional el que los 9.669 panistas, que representa el 82.29% del padrón del PAN, acudieron a las urnas en todo el Estado, y es que para nosotros es de mucha alegría el poder estar esta tarde con todos ustedes, dándoles a conocer estos datos que insisto y aclaro, son de manera preliminar. Con el 100% de las casillas reportadas tenemos los siguientes números. La fórmula del arquitecto Héctor Osuna Jaime recibe 2.567 votos, que representa el 26.7%. La fórmula que representa o que conforma Francisco Vega de la Madrid son 7.048 votos, que representa el 73.3%, votos nulos 54, lo que suma 9.669 votos en total de panistas, activos y adherentes que se dieron cita en los diferentes centros de votación en los cinco municipios, y estamos mucho, muy contentos de esta alianza que hemos conformado con los cuatro partidos políticos, debemos sentirnos perfectamente orgullosos. En Mexicali, el candidato Francisco Quico Vega de la Madrid arrasó con el 78% de los votos que representan 2.844 sufragios, contra los 803 recibidos a favor de Héctor Osuna Jaime, con un 22% de los votantes. Jaime Díaz Ochoa es el candidato a la alcaldía de Mexicali por el PAN, Alejandro Monraz por el municipio de Tijuana y Patricia Ramírez es candidata en Tecate. El municipio de Playas de Rosarito es designado por el partido Nueva Alianza y se eligió que sea Silvano Abarca Maclis. Falta designar candidato para el municipio de Ensenada, el cual será electo por el PRD como parte de los acuerdos de la coalición. Tras darse a conocer los resultados en los que salió vencedor, Francisco Vega de la Madrid agradeció a quienes votaron por él y también a quienes no, y les pidió trabajar por un mismo proyecto. Primero quiero agradecer a las amigas y a los amigos del PAN, los que hoy participamos con nuestro voto en este proceso democrático, por eso somos un partido diferente, un partido que a su vez nos entregamos, un partido que se entrega a la ciudad, siempre procurando hacer el bien común. A los que votaron por su servidor, muchas gracias, a los que no, también les agradezco su participación y los invito a que nos sumemos en un solo proyecto, el proyecto del PAN. Todos nos necesitamos. Agradezco a Héctor por la entrega al partido primero, así que cuento con Héctor, no nada más este día, he contado con Héctor en muchas otras ocasiones y Héctor a su vez también ha contado conmigo también. Gracias Héctor, te felicito, créemelo, y todo el equipo a su vez también reconocemos su esfuerzo y el equipo que conformaste. A los dirigentes del PRD, Nueva Alianza, al partido estatal de Baja California, les agradezco no solo su presencia esta noche, sino su disposición para integrar esta alianza Unidos por Baja California y sepan ustedes que voy a asumir los planteamientos de sus partidos para llevarlos conmigo. Amigas y amigos, estoy listo, pero los necesito a todos. Baja California, los necesito. Los invito a que a partir de este momento seamos un solo equipo, el equipo de todos, el equipo triunfador. Que no quede duda que vamos a ganar así de sencillo. Muchas gracias. En una conferencia de prensa ofrecida en Tijuana, el precandidato Héctor Osuna Jaime agradeció el apoyo a su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores de los medios. A través de ustedes quiero hacer un agradecimiento a todos los panistas que tuvieron la oportunidad de escuchar una propuesta, el de ver una trayectoria y de ponerla al servicio del partido. Estamos muy, muy satisfechos del esfuerzo que hicimos. Estamos muy satisfechos de tener una propuesta, una visión clara. Y bueno, en ese tipo de cosas uno hace lo que le toca a uno y la militancia decide lo que cree que es mejor para el panismo de 2013. Yo lo único que tengo que decir es que tengo más que el agradecimiento y decirles que hicimos el mejor esfuerzo que se puede hacer a partir de plantear ideas, plantear proyectos. Para Frontera.info, con información de Gerson Martínez y Ernesto Álvarez e imágenes de Jael Norsagaray.